bueno hoy vamos a ver este vídeo es para todas las personas que se inician el tema de la soldadura al momento de comprarse una máquina ya que veo que no toma mucho en cuenta el tema del ciclo de trabajo por ejemplo esta evo 120 el dueño lo compró en su momento para hacer su reja de su casa y después se puso a hacer con el hijo en el fondo de su casa rejas ya que le aparecieron unos clientes el problema que tenía esta máquina era que había perdido la fuerza revisando la no tenía nada nos encontramos que el cliente al tener mucho más trabajo la máquina lógicamente se forzaba y bajaba con el tiempo por el ciclo de trabajo que tiene el ciclo de trabajo que tiene esta máquina es acá es de 30 por ciento 60 y el 100 en el 30 por ciento vemos que tiene 120 amperes a los 60 85 amperes a los 166 amperes eso me está diciendo que a los 10 minutos de si yo estoy soldando con un electro de 325 a los 10 minutos voy a tener 66 amperes si nosotros calculamos para hacer un poco más simple el milímetro del electrodo que es de 3 siempre lo vamos a hacer por 40 es una medida que se toma siempre por 40 o sea que tengo 120 120 amperes después esos 120 amperes los restos menos 40 la cual me da 80 80 80 o sea que yo voy a trabajar con 120 amperes un máximo y 80 amperes un mínimo eso es lo que yo tendría que trabajar con un electrodo de 3 milímetros al pasar los 10 minutos se va de la ampera 66 no lo encima estamos hablando si el electrodo es de 325 nunca la va a poder soldar ese es el problema que tenía el cliente con esta máquina por eso a la hora de comprar una máquina es muy importante ver el ciclo de trabajo y también a futuro no porque uno compra una máquina para para ciertas cosas una reparación repente de su casa y después la máquina termina están haciendo otros trabajos así que bueno espero que les sirva acuérdense siempre que este sería el espesor del electrodo si es 22 milímetros por 40 sería 80 amperes menos 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 40 sería 40 o sea que yo tendría que trabajar entre 80 amperes y 40 amperes bueno espero que les sirva y cuando deciden comprar una máquina o quieran probar muchachos tengo no tengo todas las máquinas de todas las marcas pero bueno tengo algunas que ustedes pueden venir acá al taller y probarla no hay ningún problema así que espero que les guste el vídeo y vamos a seguir unos vídeos más